... Muy bien, como habíamos prometido, vamos a hablar unos minutos con el ingeniero Raúl Ulloa. Ocho años fuera de las dirigencias, no fuera del deporte, nunca, ¿no? Nunca. Nunca. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, gracias por estar acá. Hemos hablado varias veces, no de deporte, porque en realidad los periodistas deportivos cumplen su función a la perfección. Pero me interesa siempre hablar, Raúl, más allá del deporte en sí. Bueno, por supuesto no se puede evitar mencionar que estás volviendo a pelear la presidencia de gimnasia de Grima. ¿Cuándo son las elecciones? Tendríanse pronto. Sí, bueno, estamos en un conflicto institucional porque nosotros lo hemos presentado el día miércoles, el día anterior del lanzamiento, que en realidad, Carlos, nosotros que tenemos algunos años, no vamos a acordar lo que voy a decir. En el año 1988 yo seguí la lista Celeste y Blanca. Ahí fundaron la lista, ¿no? Sí, pero ya venía de antes. Ya venía de los Yapur, de los Pergentino Fernández, de los Mirón, de los Checa, de los Zadir. Entonces, el jueves pasado fue un lanzamiento de la agrupación, en la cual nosotros consideramos que es necesario producir las elecciones, sabiendo que termina el mandato, la actual dirigencia, que en este momento ha quedado el 50%, donde en este momento no hay presidente. Soruco está a cargo de eso. Está a cargo. Él es tercer vicepresidente. Tercer vicepresidente. O sea, el Club de Gimézima de Jujuy renunció al presidente, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el tesorero y el secretario de acta. Están desmantelados. Están desmantelados y creo que es una cefalía de tipo institucional, poder institucional, digamos, y representatividad institucional. Legalmente están constituidos, nosotros también estamos observando eso. Y lo único que planteamos, no lo único, lo importante que planteamos es una elección para normalizar esa situación. Y legitimar las autoridades. Exactamente. Con el voto del asociado. Yo hoy tengo, me toca, yo entré a Gimézima de Jujuy por la puerta de atrás, en aquel 1988, donde no había nada, donde faltaba una semana para el remate. Y hoy hay un club que está institucionalmente funcionando, porque legalmente con ocho miembros puede funcionar. Ayer estuvo linda la cancha, ayer tuvo un buen partido. Estamos en el Nacional B, que no es un hecho menor ser protagonista. La primera nacional. La primera nacional, exacto. Entonces, nosotros consideramos que es necesario ese movimiento, digamos, de tipo institucional. Y hemos dado nuestra línea para pedirles que llamen a elección. Ahora, Raúl, para ir entrando al otro tema, al tema social del deporte, y obviamente a través de gimnasia. ¿Por qué esta debacle en gimnasia? ¿Por cuestiones políticas? ¿Por la situación económica? ¿Por desencuentro, dirigencias desgastadas? Sí, yo creo que hay de todo un poco, digamos. Que hoy, yo nombro cinco cargos de seis que están vacantes, demuestra, de alguna forma, un tobogán que se fue produciendo poco a poco. Y yo creo que se gatilló con la renuncia de Pedro Segura, digamos, del presidente. Creemos que eso es lo que ha pasado. Económicamente, gimnasia está razonable, no es un club que tiene grandes dificultades. No tengo problema en decirlo. Una gran verdad que es que gimnasia, yo me fui hace ocho años, y sigue vivo, sigue coleando. Y eso es un mérito también de los que han estado. Lógicamente, tengo críticas para hacerle. Te digo más, Carlos, cuando venga acá, no hables tanto de lo bueno que han hecho, me han dicho. Y yo creo que ese es un gran error. Claro. Te escuchaba un poco, ¿no? De esto, de enfrentarnos. Yo no tengo deseos de enfrentarlos a ellos personalmente. Yo tengo deseos de ser presidente de gimnasia con un montón de gente que estamos juntando, que está formado por jóvenes, exdirigentes, y además hijos de exdirigentes. El otro día en el lanzamiento estaba el hijo de Gallego Alonso. Ah, sí. Estaba el hijo de Doroteo Almirón. Gente que ha representado este lobo jujeño que tiene un protagonismo nacional importante. Y la cuestión política, el humor social, influye también. Porque uno veía los partidos de gimnasia sin gente, un puñadito. Nadie. 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 El otro día me contaban que en el último partido... Ayer hubo... Ayer hubo bastante gente. Vendieron ochocientas entradas. Y bueno, eso es lo que hay que pensar que uno quiere buscar. Recuperar la mística. A mí me encantaría terminar este programa, lo digo ahora, terminar este programa y decir, vas a recordar y el que me está escuchando y que hincha de gimnasia, y el ciudadano, el sujeto sabe que lo he dicho muchas veces, no se puede ser hincha de gimnasia y boca. No se puede ser hincha de gimnasia y río. No se puede ser hincha de gimnasia independiente. Vamos a doble casaca. Doble casaca. Eso se consiguió en nuestra época. Y hay jóvenes que son... No somos doble casaca. Pero agrego, yo siempre decía, no se puede ser gimnasia y boca y boca. Pero se puede ser gimnasia y otro jujeño. O otro jujeño. Y eso es mística. Y eso nos ha llevado a ser protagonistas y ser diez años de primera. Diez años. Diez años, algo que es increíble. Y se construyó un estadio que es casi único. Recorramos todo el norte y vas a dar cuenta que tenés que llegar a Córdoba para ver el chateau. Esa dirigencia que nombro, otra parte de la mística, esos viejos dirigentes en el año 62, y dieron un estadio redondo. El único estadio redondo en ese momento era Racing. Ah, sí, el cilindro, claro. Y fíjate vos, en Cujuy hicieron los loquitos esto. Entonces me parece que ahí está parte de lo que estás hablando vos. Del buen humor si ganas gimnasia, del mal humor si pierdes gimnasia. La sociedad lo siente. Sí. La falta de protagonismo, la falta de gente en la cancha. Todo eso es lo que me lleva a mí a replantear una situación de vida. Yo había dejado ocho años, hace ocho años gimnasia. Después de estar 24, que casi era el 48% así mi número de ingeniero. 47, 48% de mi vida, yo lo estuve en el club. Saúl, hay otros problemas aparte de esto, de unir, de volver a tener la mística. Hoy en los estadios, en las tribunas, son imprescindibles, o se los puede sacar, se puede sacar la droga que se maneja en la tribuna. Pues se maneja. Lo vemos. Yo lo dije a eso. Se puede eliminar la barra brava, o es indispensable la barra brava en el club. No, yo manifesté de que si volví a gimnasia iba a tratar de pelear con ese fragelo, digamos. Lo he visto muy encarnado. Muy encarnado. Muy encarnado en un lugar de estar en la gimnasia. Y bueno, habrá que luchar por eso, porque creo que es la salud de nuestros hijos, la salud de la sociedad. Es la antítesis del deporte. Claro, lógicamente. Y bueno, la barra brava tendrán... Nosotros hemos tenido históricamente barras bravas muy particulares. No son las barras bravas que uno ve en la televisión, de Boca, Independiente, de los grandes clubes en Buenos Aires, que hacen negocio. Ya son mafias. Ya son mafias, que hacen negocio, que el trapito, que venden esto, que venden lo otro, que le pagan. Eso lo hemos tenido nosotros. La barra brava que por ahí, la violencia ha sido un elemento que apareció y bueno, todos los días hay que combatir. Sí. Y ahí, ¿hay cómo combatirlo? ¿Tenés alguna idea de cómo? Se me ocurre decir una mala palabra, ¿pero puedo? Sí, estamos en fútbol, ¿no es cierto? Estamos en manorario, protección. Protección es menor que tú. Claro. Tenés que aceptar que te puteen un poquito. Sí. Porque una de las, digamos, cualidad que tiene que tener un dirigente, y te voy a contar algo que lo cuento numerosas veces. Hay un librito de Amalfitani, que es el Estadio Vélez, un gran dirigente. Ese fue el nombre de él, sí. Y es que era un librito muy chiquito, con varios capítulos de distintos sectores del fútbol, el dirigente, el cuerpo técnico, el utilero en aquel entonces, el aguatero. El aguatero. Y luego entra ofendiendo al hincha, vos vas leyendo. Y después cambia un poco, no cambia, va cambiando el perfil, y dice, el hincha es sanguíneo. El hincha es sentimiento. Pasional. El hincha es pasión. El hincha es familia. El hincha quiere un trapo. Y al último pone, el único que puede hablar de fútbol es el hincha. Y así, en definitiva. Y ahí está. Hay que saber interpretar el que... Y por eso es tan difícil manejar clubes de fútbol. ¿Por qué? Porque estás manejando sentimiento. No es solamente un número económico, una ecuación. Claro. Estás manejando sentimiento, y a veces eso es inmanejable. Así es. En otro ángulo del manejo de un club, ¿es imprescindible siempre el subsidio del Estado, la presencia del gobierno para darle vida, para que sobrevivan, para que estén vigentes? Sí. Porque es muy simple, digamos. Si van 800 personas, no pretendas tener gimnasia, digamos. El subsidio del Estado en el fútbol es una cosa que está vigente. La diferencia está en que si se lo administra bien o se lo administra mal. Es necesario porque la salud de una sociedad también tiene que ver con esa alegría, esa bronca del hincha o ese librito de Amalfitán. Y económicamente es imprescindible, porque no cierran las economías. Y fundamentalmente hoy con la lucha que yo voy a tener seguramente, que es la lucha de defender el interior. En eso, Carlos, yo me animo a humildemente atribuirme a una larga lucha sobre eso. Recuerdo que muchas veces peleaste contra la discriminación hacia el fútbol del interior. Yo hoy hablo de un avalamiento federal, digamos. Es mucho más profundo el tema. Lógicamente yo no estoy en contra de Tapia, no estoy en contra de nadie. Yo estoy a favor de. Yo estoy a favor de un interior que tiene problemas para trasladar su economía, para estar lejos de todo. Y al fútbol le pasa lo mismo. La gran diferencia es sentir el orgullo de que Gino es el mejor jugo. Y nosotros hemos sido fundados acá y hay que ser orgullosos de eso. Lejos de lo Belisco. Pero bueno, eso no quiere decir que nosotros no podemos pensar o debemos pensar, digamos, que nos pueden tratar de iguales. De nosotros, como digo yo, generalmente. Somos todos argentinos. Y en estos últimos tiempos ha habido una situación de, por ejemplo, ascenso de cinco equipos directos de la primera B, la primera nacional. Una medida que a mí me sorprendió porque es anticonstitucional. Inclusive es sorprendente. Nunca la vi. Nunca la vi eso en el fútbol. Y hoy, bueno, eso es lo que estamos llegando. Yo hice una solicitada, si recuerdas, donde dibujé todo el país verde y azul con Buenos Aires. Bueno, eso creo que es una lucha que me va a tocar. Me voy a reunir posiblemente la semana que viene con Tapia. Ya tengo... Porque voy a ir a hablar de fútbol. Porque debo participar de eso para poder ser presidente de gimnasia. Quiero saber cómo está la cosa. Y que él sepa mi opinión. Eso no significa ni coincidir ni estar enfrentado. Claro. Es simplemente que hoy haya la AFA a plantear una situación que es una situación que la estamos viviendo en este último año. La basa de cemento de la igualdad deportiva, por ejemplo. Claro. Es terminante. Es tremendo. No se discute esas cosas, ¿no? Ah, no, no. Federalismo no se discute. Es. Así es. Es. Sí, eso, ¿no? A mí me... Comentaba que esta tarde, esta mañana, llamar muchos amigos, diciendo, preguntarles, decirles, con todo esto que estamos hablando, porque genera expectativas, gimnasia, además de la figura de Raúl Ulloa, de gimnasia, como yo digo siempre, seas o no hincha, si sos jujeño, gimnasia, en algún momento, yo lo definí como una causa provincial, porque todos andaban con el humor y el entusiasmo de gimnasia, ¿no? Me decían, ¿cómo puede ser, ya no solamente hablando del equipo de nuestro club, sino cómo puede ser que el fútbol, todos los jugadores tengan sueldos del primer mundo y no haya para mantener comedores, que no haya para mantener merenderos, porque también esa diferencia interna. Eso es muy difícil, ¿no? Claro. Pero voy a recordar algo que me parece una buena respuesta a lo que habéis acabado de plantear vos. En aquel entonces, a Jujuy le decían que se los conocía por dos animales, el lobo y el perro, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces, el perro Santillán hizo una... en la revista OLE, escribió en una página que era Yo Digo, y él planteó su situación desde el punto de vista de su forma de pensar, de su situación ideológica, los jugadores con autos nuevos, importados, qué sé yo, parecido a Marfitani, ¿no? Termina un poco... empieza... habíamos descendido. Ah. Entonces, lo empieza atacando un poquito a ese tema que vos lo planteás, pero termina diciéndome, querido Lobo, termina diciéndome, querido Jojuy, y termina diciendo que Jojuy es parte nuestra. Esto es muy bueno. Te escucho hablar ya como presidente, ¿no? Pero falta pasar por la elección. Bueno, sí, lógicamente, yo quiero... hoy tengo que volver por el voto popular, de los socios, digamos. Yo cuando entré al club gimnasia, entré por necesidad, porque no había nadie, porque faltaba una semana para el remate del estadio. Sí. Y le dije al Domingo Sciufi, que mucha gente por ahí no lo conocerá, padre del doctor Sciufi, el oculista, le dije, voy a ir dos semanas a estudiar al club, a ver si es posible salir de la convocatoria, me quedé 24 años. En aquel entonces era una necesidad que entré a alguien, entré a gente joven. Hoy tengo que convencerlo al socio de que es bueno que el ingeniero Ulloa vuelva de presidente. Esa es mi misión hoy. Bueno, usaré todo lo que sea mi convicción para poder llegar a la gente y convencerlo de que tienen que votarlo al ingeniero Ulloa. Y hoy hay una agrupación fuertísima, mucha gente, mucha gente. Hermoso está. Yo estoy muy motivado porque hay un porcentaje altísimo de jóvenes. ¿Y cuántos socios tiene hoy el club? Eso hoy se ha potenciado justamente por esto. Yo creo que la elección y todo eso producen un movimiento. Claro, sí. Y es positivo para el club porque estaba pagado. Yo he visto cómo ha reaccionado todo esto y ha sido positivo. Y debe tener no más de 2.200 socios y pagando mucho menos. Y otra historia, sí. Y otra historia. Así que... Pero en las últimas elecciones hubo 400 votantes. Así no puede existir tampoco la cosa. Claro. Y bueno, inclusive hasta apareció una tercera línea, una tercera lista, que es un chico, Fabián López. Ajá. Había un hermano de Sandro López. De Sandro, el jugador, claro. El jugador de fútbol. Y también es bueno. Pero sí, seguro. Claro que bueno. Seguro que bueno. O sea, yo tengo claro de que a esta altura de mi vida me estoy metiendo en un problema personal, digamos. ¿Por qué? Porque el gimnasio absorbe mucho, pero me gusta. Es lo que veníamos diciendo, la pasión. Me gusta la pasión, el sentimiento. Yo siempre digo que una camiseta de fútbol, vos la podés comprar en una vereda, en una casa deportiva. Pero no es lo mismo que al frente, en la vereda del frente, venga un jugador y te la regale. O venga un dirigente y te la regale. La misma camiseta, aunque tenga plata para comprarla. Ah, claro. Y ahí está, ahí está la pasión, ahí está el sentimiento, ahí está, que dice Malfitani, quieren un trapo. Así es. Eso es el fútbol. Ojalá, ¿no? Que se pueda retomar esa pasión sana del deporte. Y que eso contribuya, como te decía recién, a la fuerza del dirigente para combatir el barra brava, la droga que se mete en los clubes, en la tribuna, los malos hábitos. Y juntar gente. Yo en estos momentos estoy muy contento porque lo que hemos hecho en estos últimos 15, 20 días es juntar gente. La agrupación Celeste y Blanca hoy tiene una capacidad de movilización interesante. Eso es muy bueno porque también el joven debe comprender que debe participar en las instituciones. El joven debe saber que el team se participe, no solamente en el deporte, ni en el fútbol profesional, sino en la política, en lo social. Claro, claro. Y eso, por ahí escucho que la juventud no estaría muy motivada, ¿no? En eso, no se mete mucho. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que le falta a ellos es que haya gente grande que los dirija. Claro, orientarlo un poco. Orientarlo un poco. Raúl, hay mucha, como te decía, mucha gente llamó por todo esto que estamos hablando. Creo no haberme, no se me escapó ninguna de las cosas que hablábamos con la gente que quería transmitirte cosas. Pero hay un mensaje muy especial. Yo te voy tirando datos, seguramente lo vas a reconocer. Hay un exjugador de gimnasio Jujuy, ex técnico de gimnasio Jujuy. Creo que además fue el primer jugador que se vendió al fútbol profesional desde acá, que fue de Achacarita, me parece. Ya hace no sé cuántos años porque él tiene tan pocos, sé cuántos años. Pero este mismo personaje fue intendente de Jujuy, 12 años. Hugo Cid Conde. Hugo Cid Conde. Llamó esta noche, antes venía al programa, me dice decirle a Raúl que quiero colaborar con el club, con él. Que no se olvide. He sido, he sido, Hugo Cid Conde ha sido rival político. También, claro. Y una vez yo estuve, después de dos semanas de la política que ganó él, intendente, yo en un programa dije mi intendente. Y me retaron un poco. Pero con Hugo tengo una gran amistad, lo encuentro seguido cuando va a la peluquería de los Chañes. Y creo que es un, estamos hablando de la mística de gimnasio. Ah, en proceso. Estamos hablando del fondo de, ¿ah? De lo que hemos hablado durante todo el programa. Exactamente. Ojalá que... Un gran abrazo, Hugo, ya sabes que el viejito todavía sigue ahí, lo he visto caminando, llegando a la peluquería de 10 puntos. Es tu intendente y él siente que vos sos su presidente de gimnasia. Bueno, ojalá que se pueda, que esta vez se pueda en serio. Y vas a tener el apoyo en serio, seguro, de todos los jujeños, de buena fe, que andan detrás de que algo nos levante el ánimo, nada mejor que el deporte. Bueno, es mi intención. Y mi intención es hacerlo dentro de la institucionalidad del club, dentro del voto del club, de los asociados, y fundamentalmente si se puede conseguir la unión, porque acá se renueva el 50%. Claro, claro. Hay que seguir gobernando dos años con los que están. La mitad. Y entonces eso, para mí, personalmente, es un gran desafío. Has acostumbrado siempre a medio ser el número uno, porque yo manejo una empresa, el club, y ahora voy a tener que ir a compartir con gente que también quiere trabajar por gimnasia. O sea, que puede ser un modelo para los políticos también. No, no, no tanto. De eso vamos a hablar ahora con Pique Verne. No, no tanto, no. No, porque teniendo mayoría, algunos hacen lo que quieren, eso les critica. No, no, no me hagas quedar tan mal. Te regalamos los chocolates de las cuevas, también jujeños, para que se acompañen esta noche con un sabor diferente. Gracias de nuevo. Gracias por invitarme. Después de estos minutos semideportivos, vamos a hablar de política totalmente con Alberto Pique Verne. Los martes, desde las 14.30 horas, las mascotas tienen su lugar en Canal 7 de Jujuy. Patamano, un programa pensado y hecho por mascotas. Patamano, martes, 14.30 horas, repetición, domingos, 14.30 horas por Canal 7. Este lunes hemos invitado al ingeniero Raúl Ulloa, reconocido...